Detesto esta noche Se vuelve peligroso, sálvame ya Si estoy sin ti no sé quién soy, no sé quién soy Mi corazón puede escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me Dame tu mano ahora y save me, save me Save me, save me La luna brilla cada vez más, ya no me deja pensar I'm feeling now like a lunatic Please save me tonight, please save me tonight, please save me tonight Soy como un niño travieso y eres tú quien me salvará Si estás aquí, me salvas de mí, borrando lo malo con solo tus manos me salvas de mí The best of me, si estás para mí, me siento en lo alto con solo escucharte aquí puedo reír Mi corazón puede escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, oh, oh Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I'm all so happy with me Dame tu mano ahora y save me, save me I'm all so happy with me Doy gracias por mostrarme lo que soy Por enseñarme a dónde voy Por enseñarme a la sinazón Porque volamos juntos hoy Por despertarme al fin Te encuentro a ti, me encuentro yo Me encuentro, me encuentro yo Me encuentro yo Thank you, única tu ayuda son Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall Dame tu mano ahora y save me, save me I need your love before I fall, fall